Rafa, bueno, no se pudo hoy día contra Vallejo, sin embargo, se ha visto un cristal, al menos en el tercer set, que a mí me deja muy satisfecha y estoy segura que los fans también. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Nada, o sea, arriesgando lo más posible, pero no hay nada que perder, hay mucho que ganar. De hecho, se ha sentido la falta de audicio hoy día cuando está calentando hacia dónde está. Pero nada, hay que asombrarnos, jugar su mega y mejorar así, y el día de ayer ya seremos más parejos. Te hemos visto como en un muy buen nivel, has pegado muchas bolas. ¿Te estás encontrando con tu mejor juego que, seguramente, el año pasado no lo tuviste tanto? Sí, y no me conformo, la verdad es que recién a partir de mañana vamos a mostrar otra edición de las Isam y Cartas. Y nada, de ahí para adelante, ¿no? O sea, si bien es cierto, hemos estado trabajando duro, yo este año le quiero meter toda la fuerza del mundo y quiero sentirme contenta con lo que voy haciendo y feliz con ella misma, satisfecha, y no es fácil satisfacerla a mí. ¿Has tenido la oportunidad de conversar con el profesor Maraciulo en algún momento? ¿Qué te ha dicho algo que te haya dejado de él, que te guste, no sé, como entreno, claro? Bueno, he conversado con él otro día porque como todos salieron de la vida y no estábamos entrenando ahí. Pero nada, súper simpático, súper buena onda, de lo poco que me ha dicho, siento que tiene un muy buen plan de trabajo, entonces eso me pone muy contenta. Bueno, gracias, Raquel. Gracias.